Bienvenidos al contenido que más me gusta hacer, la semana del glúteo. Venimos con la última semana del glúteo de este año y estoy súper emocionada porque les traigo un contenido increíble, como siempre, con el que van a aprender un montón. Y el día de hoy vamos a empezar con algo que sé que les va a servir mucho. Cómo diseñar, cómo planear, qué ejercicios incluir en una rutina efectiva para que sus glúteos crezcan. Y ojitos, se me quedan hasta el final del video porque les tengo sorpresa. Para planear y para diseñar una rutina efectiva para nuestros glúteos existen muchas variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dentro de esas variables, la primera de la que vamos a hablar es la selección de ejercicios. Y para eso les voy a enseñar cómo el método que yo utilizo en la forma en la que lo hago. Lo primero que tienen que hacer es hacer una lista de ejercicios multiarticulares. Acá les voy a dejar aquí a este ladito la selección de los ejercicios que me parece a mí que son multiarticulares, muy efectivos para glúteo. Y también vamos a hacer una lista por el estilo, pero con ejercicios aislados que también se las dejo acá. Adicionalmente a esto, y acá está lo importante, esto hace parte del método de glúteos 4X. Es un método que yo diseñé alrededor de mi experiencia, mi aprendizaje, mis estudios y la experiencia que también tengo como entrenadora. No solamente nos vamos a quedar con los ejercicios multiarticulares y los ejercicios aislados, sino que también vamos a hacer una selección de ejercicios activadores de glúteo. Partiendo de esas tres listas que tenemos, vamos a hacer una selección de cuáles son de esos ejercicios los que yo más siento en mi glúteo. Es diferente lo que yo percibo en un hip thrust a lo que percibe mi hermana, a lo que percibe mi prima, a lo que percibe Juanita. Todas tienen una percepción diferente de cada uno de los ejercicios, entonces por eso les aconsejo que hagan la lista y hagan la selección de los que más sienten para a partir de ahí empezar a formar su rutina. Y para entrar más al detalle, quiero explicarles algo súper importante. Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos escuchado que las sentadillas son un excelente ejercicio para el glúteo y déjenme decirles que sí, sí lo son, pero entonces en los ejercicios multiarticulares no sería un ejercicio que yo Diana ya lo escogería y les voy a explicar el por qué. La sensación que yo tengo en glúteo mientras que hago una sentadilla es muy diferente a la sensación que tengo en glúteo cuando hago un hip thrust o cuando hago un peso muerto o de hecho cuando hago unas sentadillas búlgaras. Y les voy a explicar algo súper importante. El glúteo es un músculo que tiene su mayor tensión, su mayor desarrollo, su mayor trabajo en puntos de extensión máxima de la cadera en los cuales él logra realizar un acortamiento de glúteo como lo son el hip thrust, como lo son las patadas o las extensiones de cadera en polea o por ejemplo un backstation. Son ejercicios buenísimos de acortamiento y que generan esa extensión completa de la cadera. Y hablando de la sentadilla, la sentadilla es un ejercicio en el cual nuestro glúteo presenta demasiado alargamiento. Cuando yo me agacho acá en este rango de flexión mi glúteo se alarga, se extiende, se estira y hay muchos estudios que apoyan la teoría de que a mayor alargamiento mayor estímulo. Pero ojito aquí, porque para llegar a este rango de flexión tengo que tener muy buena movilidad, no solamente es el factor de poder bajar y ya, sino que tenga una buena técnica en estos rangos de flexión. Y la verdad es que la sentadilla es un ejercicio difícil, realmente no es un ejercicio sencillo, es un ejercicio que cuesta y cuesta llegar a estos niveles de profundidad en los cuales el glúteo presenta este alargamiento. Y es difícil para muchas personas que no tienen la movilidad, que no tienen la capacidad, que no tienen la fuerza. Entonces, para estas personas yo preferiría involucrar ejercicios como sentadillas a una pierna, que son las sentadillas búlgaras, las tijeras, los desplantes. Son más fáciles a términos de biomecánica poderlo realizar en comparación con una sentadilla. Ofrecen los mismos beneficios a términos de alargamiento y por eso no escogería, por ejemplo, una sentadilla, pero sí escogería una sentadilla búlgara o escogería un hip thrust, como les he explicado ahorita hace un momento, por el acortamiento y el rango de extensión de la cadera que se logra en estos ejercicios. Después de escoger esta parte de los ejercicios multiarticulares, también escogería los ejercicios aislados con los que me siento más cómoda, más efectivo, que lo siento súper aislado y pues súper trabajado en el glúteo y con eso pues ya puedo armar mi rutina. Ojito, recuerdan que al principio les dije que eran tres glúteos multiarticulares aislados y también ejercicios activadores. Durante la semana del glúteo les voy a enseñar a activar sus glúteos según su tipo de glúteo, así que estén muy pendientes de toda esta semana, de todos los videos que vamos a publicar porque van a aprender mucho. Entonces dentro del método de glúteos 4X que yo diseñé, está estructurado el tema de las activaciones de glúteo porque de verdad son indispensables para que despertemos al glúteo, para que generemos esa conexión mente-músculo. Cuando ya tenemos la selección de esos tres ejercicios, podemos pasar a la siguiente variable. Segunda variable de lo que vamos a hablar es la intensidad y el esfuerzo. Intensidad hace referencia al número de repeticiones que vamos a hacer en cada ejercicio. Entonces continuemos con ejemplos para que me puedan entender fácilmente. Seleccionamos como ejercicio multiarticular el hip thrust. ¿Listo? Y de ese hip thrust tenemos que seleccionar esa intensidad. ¿Cuántas repeticiones? Quiero que todos ustedes sepan que nosotros podemos ver hipertrofia, podemos ver ganancia muscular. Desde 3 repeticiones, que son repeticiones de fuerza, hasta 50 repeticiones, que son repeticiones de resistencia. Los dos rangos, tanto el de 3 como el de 50, van a ser efectivos para tu ganancia de masa muscular. Entonces no se preocupen tanto por 4, no, es que son 12, son 15. Eso depende muchísimo de la percepción de esfuerzo que tengan ustedes. Yo les aconsejo que de vez en cuando en su rutina se incluyan series de fuerza donde hagan repeticiones de 6, 5, 4 repeticiones para que estimulen su fuerza, pero también incluyan altas repeticiones. Ustedes pueden jugar con eso en sus planeaciones y variar. Tanto la de 3 como la de 50 va a ser igual de efectivas. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es relacionado con el esfuerzo. Primero, intensidad y esfuerzo. El esfuerzo hace relación a ese peso, a esa carga con la que yo voy a trabajar ese ejercicio para que sea un esfuerzo para mí, para que sea un reto. Y acá no hay una carga en específica, no hay un número de repeticiones en específico. Acá cada uno de ustedes tiene que jugar con eso y tiene que aprender a conocer su cuerpo. No sé, les voy a dar un ejemplo. Voy a tomar esto y esto para mí puede ser muy pesado y puede que yo no pueda hacer los ejercicios con esto porque sienta que es muy pesado. Pero para otra persona el esfuerzo va a ser así como súper relajado. El esfuerzo y la intensidad depende de cada uno de nosotros. Hay rangos que se deben respetar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sucede cuando yo diseño los planes? Yo digo, bueno, van a hacer un hip thrust de 10 repeticiones. En esas 10 repeticiones cada una de mis asesoradas tiene que coger y decir con qué peso me reto para hacer esas 10 repeticiones. Con qué peso yo, mejor dicho, no me sale una repetición número 11. Así puedo medir tanto la intensidad como el esfuerzo en una rutina, que son dos variables súper importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Mi consejo es que jueguen de 6 a 15 repeticiones a 20 repeticiones pueden llegar. Son mi rango de repeticiones favoritos, súper efectivo. Siguiente variable a la hora de planear una rutina, vamos a hablar del volumen de entrenamiento. Hablamos de la intensidad, que es el número de repeticiones. Hablamos del esfuerzo, que es el peso con el cual vamos a realizar la rutina. Pero no hemos hablado de las series. Y acá existen muchos estudios alrededor del número de series que debemos hacer por grupo muscular. Entonces, si yo voy a trabajar mi glúteo, el glúteo como tal debería tener de 6 a 20 series semanales para tener un trabajo efectivo. Eso sí, tienen que tener en cuenta qué ejercicios multiarticulares seleccionaron, qué ejercicios aislados. Porque, por ejemplo, como hablábamos al inicio del video, la sentadilla sí es un ejercicio maravilloso que involucra a nuestro glúteo. Pero si hay una persona que me llega sola a este rango, realmente su glúteo no está participando tanto. Entonces, no sería una serie 100% efectiva para glúteos, sino sería como a la mitad, como un cuarto de serie o como media serie para mi glúteo. ¿Tendría un estímulo? Sí, pero no sería el estímulo completo. Yo tengo que completar de 6 a 20 series en ese grupo muscular a la semana. Siguiente variable, la frecuencia del entrenamiento. En términos de glúteo, lo que más les va a servir es mínimo entrenar dos veces a la semana. El máximo o el ideal sería que fueran tres veces a la semana. El músculo más grande de nuestro cuerpo es el glúteo, es completamente gigantesco. No se divide en diferentes partes, a diferencia de un cuádriceps, que obviamente ustedes ven el cuádriceps acá gigante. Pero este se divide en cuatro. Mientras que el glúteo se divide en tres y su parte más grande es el glúteo mayor, que es gigante. Entonces, debemos aprovechar y sacarle ese potencial, porque es un músculo que soporta ese entrenamiento tres veces a la semana y es perfecto para él. La siguiente variable es el tema del descanso. ¿Cuánto tengo que descansar en tres series? ¿Cuál es recomendado? ¿Son 30 segundos? ¿Son 20 segundos? ¿Son 3 minutos? Y acá la respuesta depende de la planeación que hayas tenido en todas las variables anteriores. Si, por ejemplo, en la parte D, el número de repeticiones colocaste repeticiones de 5 repeticiones. Nada más. ¿Vas a hacer hip thrust? 5 repeticiones, 4 series. Eso quiere decir que este hip thrust va a ser fuerte, va a ser pesado. Voy a tener una carga con la que no me salga una sexta repetición. Por ende, debería tener un descanso bastante largo, bastante prolongado, de 2, 3 minutos tal vez, para poder recuperar mi fuerza y volver a mi segunda serie y lograr esas 5 repeticiones. Si tú, por ejemplo, estás haciendo series de 20 repeticiones, eso quiere decir que vas a utilizar un peso más liviano. Por ende, el esfuerzo percibido y el esfuerzo a nivel de recuperación es un poco más rápido. En cuestiones de 40 segundos, 1 minuto, tú vas a poder estirar un poquito las piernas y cumplir con tu segunda serie de 20 repeticiones sin requerir un descanso tan largo. Esto hay algo súper importante y es conocer tu cuerpo, conócete en los entrenamientos, mídete, estás descansando mucho, no estás descansando mucho, exígete. Eso también hace parte del principio de individualización. No lo que funciona para mí funciona para todo el mundo, pero están reglas establecidas generales. Pruébalas, cuál es la que te funciona mejor, prueba si te funciona mejor trabajar con altas repeticiones o con pocas repeticiones, qué te da mejor resultado. Todo funciona, solamente descubre lo que más funciona para ti. Última variable, pero no menos importante, de hecho es igual de importante que todas las anteriores, es la sobrecarga progresiva. En esta parte hablamos de poder lograr avances semana a semana o mes a mes en mi entrenamiento, no solamente con mi cambio físico, sino con agregar de pronto un poco más de carga. Si entrenas en casa y no sabes cómo hacer la sobrecarga progresiva, de pronto sométete a isometrías durante más tiempo y eso va a generar esa sobrecarga. Ese avance, que no solamente te quedes en adaptaciones, sino que simplemente vayas siguiendo, vayas progresando. Les voy a dar un ejemplo, normalmente digamos que yo hago mi hip thrust, le coloco un disco de 10 kilos a este lado y otro de 10 kilos a este lado. Mi técnica sale perfecta, llegó a mi punto de extensión, espectacular. Se me dio por subirle 2.5 y 2.5. No llegué al punto de extensión, ni siquiera a la primera repetición, eso no es sobrecarga progresiva, eso no es avanzar, porque por el peso estás sacrificando tu técnica. Tú tienes que lograr hacer la técnica perfecta, tal como la venías haciendo y llegar a colocar de pronto un poco más de peso sin afectar tu técnica. La técnica tiene que salir tal cual, debes asegurarte de eso, debes asegurarte de que realmente se genere esa sobrecarga, teniendo en cuenta los factores de técnica, biomecánica, ejecución que se deben tener. Y más hablando de este tema de glúteo, no puedes poner por encima el peso sobre un rango de movimiento completo. Prioricen sus rangos de movimiento, prioricen sus contracciones de glúteo, prioricen su técnica por encima de la carga y vayan haciendo su sobrecarga progresiva cuando su cuerpo se los permita. Estas son todas las variables que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de planear una rutina. Si ustedes realmente no tienen esto en cuenta, no van a tener una rutina afectiva, no van a poder armar y estimular sus glúteos como ustedes lo quieren. Este es una base, una muestra de cómo lo hago yo, de cómo me funciona a mí, de cómo lo incluí en mi método glúteos 4X, que es el método que desarrollé para lograr el avance en mis glúteos y no solamente en los míos, sino en todas las personas que asesoro. Entonces espero que este video les haya servido mucho, bienvenidísimos a la semana del glúteo, es solamente el principio, vienen videos como les decía sobre activación de glúteo, cómo activar la segundo tipo de glúteo que funciona para casa, funciona para gimnasio, les voy a enseñar un montón de cositas y vienen mucha información por acá de la que van a aprender un montón. Lo prometido es deuda, al principio del video les dije que les tenía una sorpresa, aquí abajo les dejo el link para que se unan al grupo de la semana del glúteo. Durante la semana del glúteo nos vamos a activar por ese grupo y les voy a regalar una rutina con todos los parámetros que ya vimos y en el grupo les voy a estar explicando muchísimas cosas, les voy a mandar videos de mi rutina, ustedes van a poder mandar videos, entonces mejor dicho allá los espero. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en todas estoy compartiendo muchísimo contenido, siempre les mando muchos besos, muchos abrazos, gracias por estar aquí y quédense porque el video mañana va a estar brutal, activen campanita de notificaciones y mañana nos vemos.